Andele pues vamos a ponerle esto que nos han solicitado por allá los amigos del whatsapp Aquí con Juanito Andele pues saludos para todos los amigos de allá del whatsapp, de allá de estados unidos Aquí para el festejado don Beto Ibarra Aquí para Tony Nava No hay ni nopales, aquí era Jesús Nava Jesús Pestales dice mi compadre Vázquez Aquí por donde voltea hay nopalera Para Pichos, el calentano de Mariana Dice Javier García que aquí quisiera ser vaca, que hay nopales a lo desgraciado Para José Guillón Andele pues Dice Ahora Tony Nava Saludos mi amigo Tomano Aguilar, Patriloesa No tengo a quien pasar de mis distanza Al ver el mundo que ríe de alegría Al ver el mundo que ríe de alegría Siento que aumenta mi pena y mi dolor Es un dolor que me deja un cariño Que se alejó sin darme explicación Más yo después Más yo después Mire que me engañaba Al encontrarla en brazos de otro amor Por eso soy Que ya cansado estoy De andar por ese mundo Quiero olvidar Con copas de licor Sin fama y su traición Escucha bien Amigos taberreros Con la botella Aquí en el mostrador Quiero brindar Con todos los presences Yo daré el vino A ese ingrato amor Saludos Saludos Patricito Aguilar Jesús Nava Y Jesús Vázquez Por eso soy Que ya cansado estoy De andar por ese mundo Quiero olvidar Quiero olvidar Con copas de licor Sin fama y su traición Escucha bien Amigos taberreros Con la botella Aquí en el mostrador Quiero olvidar Con todos los presences Yo daré el vino A ese ingrato amor Con popafft Mis原 ha俄 Que ya cansado Que ya cansado Que ya cansado Que ya cansado Quiero olvidar 활 La seating